Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos, compañeros del arma. Aquí andamos de nuevo magníficamente conservados. Quiero continuar con... para el siguiente vídeo terminar de mostraros las partes de un reloj. Las piezas de un reloj, para que sepáis el nombre, para poder pedirla y demás. Es muy importante saber el funcionamiento de una máquina. Si no sabemos cómo funciona, no podemos averiguar el fallo que tiene la máquina. Entonces, es fundamental empezar desde los cimientos, conociendo todas las partes que componen esa máquina, cada pieza, su nombre, el funcionamiento que tiene. De esta manera, llegaremos a un diagnóstico más acertado cuando se produzca un fallo en dicha máquina. Y por eso estos tutoriales o estos vídeos de las partes de un reloj, ¿no? Bien. Bueno, pues hoy estamos con la parte de abajo del reloj. Aquí... empezaremos por aquí. Vamos, veis. Estoy viendo a través de la cámara, ¿eh? Porque si no es que no veo, veo menos que Pepe Leche, como decimos por aquí. Bien. Pues este es el movimiento, ¿no? Esto es el movimiento de un Kauni Prima, por ejemplo, ¿no? De 15 rubis. Pero más o menos son iguales. Tienen los diferentes puentes. Los puentes se le llaman a estas placas que están aquí, ¿no? Estas plaquitas de aquí le llamamos puentes. Tenemos estos tornillitos que son los de sujetar movimiento, que yo siempre digo que no deben de faltar... De faltar... De faltar... Fartar... ¡Oh, cojones! Porque entonces al dar cuerda o al mover para poner en hora, se nos mueve el movimiento, se nos mueve la esfera... Y la verdad que no es plan de que la maquinaria debe de estar bien sujeta. Tornillo de sujeción del movimiento. ¿Veis? Que va sujetando la máquina a lo que es el engarce de la caja para que no se mueva el movimiento. Bien, pues aquí tenemos, vamos a ver si es cierto, aquí está este tornillito, el tornillito para de la tija, de sujeción de la tija. Cuando lo aflojamos, tiramos de la corona hacia afuera y sale la corona y la tija. Eso empezando por aquí. Después, aquí tenemos esta rueda que es la rueda remontuar. La rueda remontuar o de carga de la cuerda. Aquí debajo está el piñón de remontuar. Estos piñones hacen mucha fuerza y suelen tener bastantes desgastes. Bueno, la siguiente rueda que tenemos... Es la rueda que se le llama de trinquete. Algunos lo llaman de barrilete porque aquí debajo va el barrilete del muelle de cuerda. Quitamos este tornillo, quitamos la rueda del trinquete o barrilete según cada cual y debajo está lo que es el barrilete con el muelle de cuerda, de la cuerda, que es una espiral enrollada. Ya un día a ver si os puedo hacer un vídeo de cómo se pone y cómo se quita. Y aquí tendremos el trinquete. El trinquete es porque trinca. Aquí llamamos a los que trinca, a los que agarra, a los que coge, a los que sueltan y no sueltan. Este no le gusta nada más que trincar, agarrar. Pues esto es lo que hace con la rueda del trinquete o barrilete, sujetarla. Si quitáramos este trinquete de golpe, esto empezaría a dar vueltas y se perdería toda la fuerza. Esto lleva, cuidado, cuando lo desmontéis, también suele sufrir desgaste, tenerlo siempre engrasado. Lleva aquí un muellecito que es el muelle del trinquete. Muelle de trinquete aquí debajo, que es lo que hace cuando yo muevo la corona para dar cuerda. ¿Veis el movimiento que hace? Doy cuerda, pero vuelve. Vuelve porque lleva un muelle debajo del trinquete. Trinquete. Me gusta repetir para que os quedéis con la corona remontuar. Rueda del trinquete o barrilete. Trinquete. El muelle debajo que está el muelle del trinquete. El tornillito de sujeción de la tija. Y después aquí tenemos el puente volante. El puente del volante. Qué bonito nombre. El puente del volante. Aquí iría el volante completo. Esto sería lo que diríamos un volante completo con su puente y todo. Que es lo que se está moviendo ahora para arriba, para abajo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Para abajo, para arriba. Bueno, pues el volante completo tiene varias piezas que ahora no voy a desmontar. Pero aquí tenéis el puente del volante. La rueda esta que gira es la rueda volante del volante. La espiral, que tiene forma de espiral. La raqueta, porque tiene forma de mango de raqueta. Que es para hacer con la mueva para izquierda o derecha. Aquí lo marca, da más o menos. Aunque esto no hace falta que miréis más o menos. Cuando cerráis, cuando cerráis, la raqueta hacia allá. Cuando cerráis hacia allá, lo que estáis es disminuyendo la marcha. Hacia allá. Fijaros qué curioso que aquí tiene el menos. Pues esto, cerrando esto, por eso yo digo que no os fijéis nunca en el menos más, que os vuelve loco. Hacia allá es cerrar. Cuando cerráis, estáis como asfixiando, como agotando la marcha. Entonces el reloj andaría menos. Bueno, voy a mover y le voy a dar la espiral sin darme cuenta. O sea, moviéndolo hacia allá. Aunque el menos esté hacia acá. Estáis agotando la marcha, retrasándola. Y si abrimos, le damos aire. Le damos respirar a la espiral. Y lo que hace el reloj es que anda más. Va más rápido. Entonces lo adelantamos. Pues bien, este es el volante completo. Volante completo. Compuesto por puente volante, rueda del volante, espiral de volante, la raqueta. Lo voy a decir más despacio. Puente volante. Lo señalo aquí. Puente volante. Raqueta. Del volante. Aquí irá el eje volante. Que esta es una de las puntas. Y abajo lleva otra punta. La espiral del volante. Y aquí. A ver si se escapa. Vaya que para el vídeo. Aquí. En la última. La última. Aquí va. Veis. Este es el freno. Ahí es donde va metida la última vuelta de la espiral. El freno. Siempre es un mirarlo con lupa. Que esté bien metido. Por eso esto frena. Porque le estamos dando más distancia. Menos a distancia a la espiral. Pero bueno. Ya me estoy enrollando con muchos temas. Entonces vamos a centrarnos en lo que íbamos. Ya que tengo aumentado esto. Veis ahí. El movimiento. Se transmite. A ver si pierdo de vista. Esas paletitas que veis que se mueve. Esta de aquí. Es el áncora. El áncora. Es lo que dosifica el movimiento. Veis que lleva también unos rubíes. En cada punta de esos rubíes. Siempre lo debéis de aceitar muy poquito. Y eso que veis ahí. Ahí es el rubí del áncora. Una de las puntas del eje del áncora. Cuidado con... Cuidado con... Cuidado con... Con el tema este. Que es delicado. Y... Entonces me voy a ver si vuelvo a señalar. Vamos por aquí. A ver que se me ha ido. Bueno, pues aquí hay una rueda donde va el áncora que la va moviendo. Que es la primera. Que aquí está el eje de esa rueda. La rueda de escape. Que es la primera rueda que nos encontramos. Vamos a ver aquí. La rueda de escape. Aquí está. No sé si se verá bien. La rueda de escape. No. No consigo que se vea bien. Ahí más o menos. Debajo de los números. ¿Veis una rueda que se mueve? Pues es la rueda del escape sobre el que el áncora... La paleta de salida del áncora va golpeando y va moviéndolo. Entonces esta rueda de escape... Transmite el movimiento a esta rueda que veis aquí. Que es una de las que... A ver si me equivoco y pulso a mover aquí. A esta rueda. Esa rueda que hay aquí debajo de los números. La rueda de escape sobre la que golpea la paleta del áncora hace que se mueva esta cuarta rueda. Normalmente cuando un reloj lleva segundero que no es central se aprovecha esta rueda para que el... El segundero ponerle segundero. Por eso el segundero pequeñito que veis en algunos relojes en la zona de los seis lleva también este movimiento. Lo veis porque lo único que hace es le pone el eje que sobre el... Aquí lleva una de las puntas a la cuarta rueda y por el otro lado va a la otra punta. La alargan un poquito más y le ponen un segundero. Entonces veis que no tiene ninguna... Cuando se conoce el funcionamiento no tiene ninguna... Ningún... Ningún lío, ¿no? Es fácil de... Voy a explicar esto un poquito. Cuando se conocen las cosas es fácil de... De saber por qué, ¿no? Bueno, pues entonces... ¿Por qué son las cosas así, no? Aquí tenemos la rueda de escape. La cuarta rueda. Que es la que se... Aprovecha para poner el... El segundero. Después aquí... Tenemos el piñón de la tercera rueda. Que es esta que se ve aquí. ¿Veis? Aquí, aquí. ¿Veis cómo se va moviendo muy despacio? ¿Veis? 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 ¿Veis lo despacito? La tercera rueda. Aquí está. Después aquí tendríamos... La cuarta rueda. Que es esta grande. Normalmente, esta es la del segundo. Esta es la del minutero. Esta es la de la hora. Y aquí tenemos el piñón de la rueda central. Aquí está. Piñón de la rueda central. Sobre que a veces cuando se pone el segundero en la zona del centro, pues también es lo mismo. Tenemos el mismo sistema que es el de la C. Y alargar el eje volante. Uy, qué pelo hay aquí. ¿Veis? Uy, 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 uy. Esto de tener el reloj aquí abierto tanto rato. Tanto rato para mostraros. Y esto es el piñón central. Que era lo que... Lo que os decía. El piñón de la rueda central. Y la rueda central. Bueno, yo creo que con esto ha quedado más o menos claro todo. Cualquier duda, preguntar. Y... Y nada más. ¿Veis? Aquí está. Esto. ¿Veis cómo coincide con... Con este. Con lo que explicaba antes del segundero a la 6. Ahí está. Esta. Este. Aquí está. La rueda de escape. Transmite a la primera rueda. Ahí está. ¿La veis aquí? La rueda de escape. Transmite a la cuarta rueda. Y ahí está. ¿Qué hace que se mueva el segundero? Al uníceno que es esa rueda. Como veis. En fin. Espero que no me quiera enrollar mucho más porque este vídeo ya se ha eternizado. Espero que os haya servido este vídeo para conocer un poquito más lo que es la maquinaria de un reloj. Ya que es muy importante saber su funcionamiento para lo que os explicaba al principio. No me voy otra vez a repetir. Bueno, pues que paséis un magnífico día y espero que os haya gustado este vídeo tutorial sobre el tema que hemos tratado hoy. Que es un poquito la parte del movimiento del reloj y su funcionamiento ya que me extendí un poquito más de la cuenta. Pues un saludo, chao y hasta la próxima.